Para esta tarea necesitamos cable eléctrico Aquí tenemos diferentes casquillos Necesitamos un casquillo, vamos a elegir este por cuestiones de estética y de peso Pero mirad que hay diferentes casquillos Y luego tenemos un on off de interruptor Para que se encienda y se apague Que es opcional Tenemos la bombilla Y la parte que conecta directamente a la toma de eléctrica que es el enchufe Necesitaremos destornillador estrella Gran tamaño, destornillador estrella, tamaño más pequeño Plano, uno grande Y con ese es suficiente Comenzamos Con el cable En este caso El cable está pelado Pero vamos a iniciarlo para que veáis como va el proceso Cortaremos el cable aprovechando que esto está doblado Nos lo vamos a encontrar así Entonces deberemos de abrirlo Para que entren en los diferentes polos La cuestión es pelar un poquito el cable Y veis que son un montón de pelitos Pues estos pelitos Los enredamos El embellecedor lo primero Y después Cada extremo En uno de los lados Ahí está Ahí está Tenemos que apretarlo bien Para que el cable No salga Apretamos esto aquí Tenemos que ver que cuadre Y ya estaría el casquillo Y ya estaría el casquillo Unido Al cable Ahora vamos con el otro extremo Los dos extremos del cable Este otro extremo Va aquí Metemos el cable por aquí Veis una primera parte Antes de dividirlos En esa primera parte Y La cerramos Y lo mismo Veis que aquí hay dos agujeritos Uno aquí y otro aquí Pues cada uno de los extremos Bien separado Iría en este agujero Y en este Si vemos que no lo podemos entrar Abrimos un poquito más Cerramos bien el cable Y una vez metido Lo giramos Y cerramos Nuevamente Nuevamente Y lo colocamos así Y lo colocamos así Nos aseguramos de que todo cuadre ¿Veis este? Este ahí Que cierre todo bien Y ya estaría conectado las dos Tendríamos que poner Tendríamos que poner la bombilla Y un segundito ¡Chantil! Y reflejamos Gracias.